Un humo espeso, sí, sí. Hablando de esto... De humo espeso. Hablando de humo. Ustedes creen... Sí, exactamente. Digo, no creen conveniente, no me contestes con ninguno de ustedes, no me contestes, no hablo de eso. No te contestes. No, no me contestes con una obviedad. Digo, hace un día que Javier todavía no se sentó en el sillón, la verdad que... Pero necesito para marzo, abril, mayo, una auditoría de lo que se han robado estos 20 años. Coincido totalmente. Eso va a venir. Sí, sí, eso ya lo anunció hoy Adorni. Pensá que Adorni lo que está haciendo hasta ahora es instalar la idea de que la contraprestación para el ajuste que se viene es que los políticos la van a pasar mal, que van a echarle a los niños. Y esto que vos estás diciendo es el segundo paso. Porque es que siento como que terminé una fiesta y saurrarle con sus chicas, y ahora me dicen a mí no hay plata. Claro, que la devuelvan. Pero no solo la auditoría, también tienen que mostrar un gesto. Yo sé que después te dicen que es simbólico, no importa. Él dijo que el ajuste va a recaer principalmente sobre la política, que lo muestre. Y rápido. No sé qué. Ya sabrán ellos qué hacer. Porque lo primero que sacaron... ...de sueldo, empleados, asesores, choferes, yo no sé qué es. Lo primero que sacaron fue la pauta, ¿no? Lo primero. Bueno, pará, ¿qué pauta? La pauta oficial. No, bueno, pará, pará. Pero hay muchas canillas. Ah, no. Tienen que cortar todas. ¿Qué pasa con ese, con YPF, con Aerolíneas? ¿Qué pasa con las redes sociales? A mí me parece... Hay que dar precisiones para que cierre el grifo completamente. Cada uno tiene su opinión. Yo creo que hay que cortar. YPF, Aerolíneas, todo. Pero hoy no se precisó. No, para que la canilla esté cerrada completamente. Hay cosas que no se precisaban. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer se convierte en secretaría, pero se lleva 10.000 millones de pesos por año. Si se compran celulares, ni bien saben los iPhones, los primeros que los tienen son ellos, autos cero. Pregunto, ¿esa secretaría va a gastar 10.000 millones por año? Es que hay que ver... O sea, le cambiamos el nombre o realmente es un recorte presupuestario. Hay que ver si el ajuste es simbólico o real. Es verdad que había 18 ministerios y hoy hay 9, la mitad. Ahora, ¿qué va a pasar con toda la gente que estaba en esos ministerios? Porque por ahí se absorben por nosotros. Pero no te quepa dudas. Pero que no. Sería una estafa, eso va a haber. Eso es una estafa. Pero bueno, debe haber lugares donde hace falta gente. Pero yo te pregunto, son 6 millones de personas. ¿Dónde la vas a meter que no se note? Sí. Ahí te digo lo que me cuentan que va a no ser hoy caputo. Me están pasando data. Auditoría para 60.000 contratos transitorios. Así que eso huela. Quita de inmuebles de la Administración Nacional, vehículos oficiales. O sea, la flota de vehículos oficiales. Custodios celulares del Estado. Habrá un nuevo dólar para importaciones. Me parece que lo van a mover a 800. Los exportadores van a ingresar las divisas a 6.50. Y habría menos restricciones para operar dólar MEP y dólar contado con liqui. Y las empresas públicas se convierten en sociedades anónimas. ¿Sabés por qué lo de los empleados públicos? Paisa, Aerolíneas, Telan, TV Pública, Radio Nacional, Pacapaca, Arsat, Enarsa, Trenes, YPF. Todo eso pasaría a ser sociedad anónima para facilitar su venta. Y un ratito, perdón, lo que dice Johnny de los empleados públicos. En diciembre están venciendo 60.000 contratos transitorios. Son 60.000. Es un número importante. Es lo que digo, los contratos transitorios se hace una auditoría y se revisa caso por caso. Ahí, fíjate que están mezclando lo que está esperando la gente, que es el ajuste del Estado, con la economía real. Una cosa de la economía real. Hoy me escribió un empresario PYME y me decía que una de las empresas más importantes ya generó un lío hoy en algunos proveedores porque metió hoy un 60% aumento en muchos productos. Están saliendo notas por todos lados de que hay muchos productos que subieron un 100% en la última semana. Estamos hablando ahora, no en el año. Hay aumentos de 70-80 en la última semana. Y si pasa lo que estás contando vos, que van a tener un dólar a 6.50 para importar y un dólar oficial a 800, eso va a disparar aún más la inflación. O sea que el 30, 40% que veo en mi ley va a pasar y es un desastre. ¿Me dejás que saludemos a Mauro Rosales, que está en el lugar del incendio? Mauro, ¿cómo te va? Buen día. Acá con Babi. Johnny, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, comenzó a realizarse un fuerte operativo por parte de los bomberos de la ciudad que acudieron inmediatamente sobre la avenida LEM al 600. Hay una gran cantidad de ambulancias del SAME que por lo menos están tratando de realizar los primeros movimientos dentro de lo que es el edificio del Ministerio de Trabajo. Por lo menos, por lo que pudimos apreciar, hay una gran cantidad de personas que lograron evacuar. Por lo cual, ahora hay que ver si hay personas dentro. Espectivos de la policía de la ciudad, bueno, no permiten el ingreso hasta cierto punto. Están ingresando los bomberos de la ciudad en estos momentos. Hay una gran cantidad de humo y están empezando a caer escombros sobre la avenida principal. Continúa, estoy viendo acá que continúa el juego sobre la trazada principal de la avenida de André LEM. Que ahora, bueno, nos están corriendo justo... Te hago una pregunta, ¿cómo estás, Babi? ¿Disminuyó el incendio? A mí me parece que se está yendo para arriba a los otros pisos y está agarrando fuego. Exactamente, exactamente. Continúa, por lo menos, de acá se puede visibilizar las llamas que por lo menos están devorando las otras partes del edificio principal. Ahora nos están pidiendo que nos corramos. Hay una gran cantidad de efectivos de examen que, bueno, están aquí ya presentes en el lugar. Mauro, es todo muy prematuro, está pasando ahora y vos debés estar llegando. Hay un humo, pero es un humo impresionante que está cubriendo toda la zona de ALEM. La gente se está metiendo adentro. ¿Fue una explosión? ¿Se sabe eso? Todavía no. Ahora vamos a intentar. ¿Fue una explosión? Todavía no se sabe con exactitud. Fijate si podés hablar con los vecinos. ¿En primera manera? Sí. Ahora están esperando. Ahora me están diciendo que es al lado del ministerio. Ah, que no es el ministerio. No, ALEM 668, al lado del Ministerio de Trabajo, donde de hecho hace un rato había algunas agrupaciones manifestándose. El tránsito está totalmente cortado. Se ven muchas dotaciones de bomberos. Por lo menos en una primera imagen veíamos muchas dotaciones. Exactamente. Bueno, ahora siguen llegando más dotaciones. Muchas personas que vienen, por lo menos preguntan, porque claro, por lo menos por lo que pudimos apreciar, la gran cantidad de personas que lograron socorrer dentro de las inmediaciones de este edificio fueron muy grandes, pero también las zonas linderas, ¿no? De hecho, el propio Ministerio de Trabajo fue evacuado. Pero ahora no nos permiten el ingreso. Espectivos de la policía... ¿Vos dónde estás? Porque ahí está mostrando TN que cae la mampostería, ¿no? ¿Vos hablabas de los escombros? Menú incendio, ¿eh? La verdad, da la sensación de que... Que no lo van a pagar, por ahora. No, no. Que está complicado el tema, ¿no? Claro. Estoy a escasos metros, Johnny. Es más, te digo, recién acaba de llegar también una ambulancia y un efectivo también de defensa civil. Acaba de llegar también el doctor Alberto Crescenti, que está a escasos metros, también está evaluando cómo se va a poder llevar a cabo el operativo, toda la situación. Bueno, hay mucha incertidumbre acá. Por ahora, la única información que tenemos es que, bueno, el incendio continúa. Pero, escúchame la pregunta, ¿los bomberos están trabajando ya adentro? No se lo vean. Ya están dentro. Ah, sí, porque se ve que disminuyó un poco la llama. Es raro que no tienen de afuera con los... Igual es a viejas. Ya ingresaron dentro. Ahí está, ahí está defensa civil. Hay policial también que está, personal de los bomberos, que también está trabajando en las afueras. Y es una gran cantidad, por lo menos de ambulancias, que están llegando al lugar. Por lo menos es una situación bastante complicada, pero bueno, esperemos que pueda controlarse. Bueno, tenés prioridad absoluta con Babi, ¿no? Sí, en el momento que quieran. Dale, abrazo grande. Chau, Mauro. Hasta luego, compañeros. Bueno, Mauro Rosales. No tiene pinta de no tener, Dios quiera que no, heridos, ¿no? No, no, espero que no. Hoy, volviendo a lo que decía Lucas de los precios y todo eso. Están descontrolados los precios, mal. Me contaban que esta mañana alguien habló con Milei, una persona, y le dijo, presta mucha atención a los precios, dale una señal a la gente de esto. Y Milei le contestó a esta persona, soy perfectamente consciente de lo que está pasando. La inflación está en siete puntos semanal, le dijo Milei a esta persona. O sea, más de treinta mensuales. Treinta mensuales. Ahora, treinta mensuales. Es lo que veníamos diciendo, ¿viste? Que lo tenían claro. Más allá de Milei y de Cristina, ¿habrá alguno que se dedique a hacernos pasar una Navidad tranquilo? No creo. Va a ser difícil la Navidad. No creo. Ayer fui al supermercado a la tarde, ahora que soy al Employee, y estoy sorpresa con los precios. Si estaba como mi viejo, que va a las cuatro a la tarde al supermercado, fui y estamos descubriendo cosas de la vida nueva. ¿Sabés qué importante que para un periodista ir al supermercado? Sí, claro. Iba, pero no iba en la semana. Se lo dijeron esto al presidente, ¿no? Vayan un poquito al... Más allá de que hay falta surtido, que faltan muchos productos variados, vos ves precios que... ¿Sabes cómo se terminan los cositos de café? Las cápsulas. No, lo que pasa es que no hay la famosa monta corta acá, sábana corta, no hay sábana directamente, pero esto, por ejemplo, de los importadores, presuntamente se anunciaría... Solo a 800. También es un problema, porque la Argentina tiene una enorme dependencia de insumos importados. Absoluta. Absoluta. Lo entiendo por el tema de la balanza comercial, pero ¿cómo impacta en la inflación? Va a hablar mi compañero. No, no, que hay que haber más carteles. No entiendo la palabra. Habla Ariel Bueno. Hay que, cada vez hay más carteles en los supermercados de qué cantidad te puede llevar de un producto. Sí, totalmente. Cubos. Claro, máximo una gaseosa, máximo... Bueno, mi mujer llegaría al supermercado y había mayonesa, ¿no? Sí. Una góndola entera de mayonesa. Totalmente. Nada más. Claro, eso pasaba en Venezuela. Lo vi, lo vi. Lo que querían llenar, que era el mismo producto. Pará, no tenés variedad. Vos, por ejemplo, querés comprar, no sé, arroz. Tenés dos variedades. A mí, por ejemplo, me gusta la mayoliva, la que viene con oliva. Había tuna, bóndola llena de mayoliva, que se supone que es un bien medio raro. Y no había arroz. Arroz tenías un tipo, dos marcas, no había arroz integral. Hace rato que no había arroz. Bueno, pero eso no lo cubra. Arroz cubano. Le voy a contar una prueba. En el gobierno de Menem, el primer gobierno de Menem, ibas al supermercado, que yo tenía la negra, me trajo un péculo de langosta y todo, había langosta, la parte de pescadería. Eso te habla de un país. Hoy, el hotel me fui al Tanti. ¿Al que era el Tanti? Ah, sí, que está en Sobre Libertador. En Acasuso, sí. Un lugar caro. No había jamón crudo. No había palmitos. Es un mercado pequeño. No había nada. O sea, lo que vos podés decir... Que ahí encontrabas los productos más sofisticados, históricamente. Lo que vos podés pedir, lujo, que no es lujo, nada. Bueno, no había. ¿Qué es esto? Babi, compartimos a Julio López, que está en el lugar, periodista, que están pidiendo no acercarse, puede ser. Julio, ¿cómo te va? Buen día acá con Babi. Sí. Dale, ¿cómo estás? Hola, Julito. ¿Estás ahí? Sí, sí, estoy acá. ¿Y qué nos podés contar? A ver, me da la impresión que se va... Esto se va a caer. O sea, está en el piso 1, 2, 3, 4, 5. Del piso 6 al 7 está totalmente tomado por el fuego y lejos, 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 lejos de apagarse. Es una tobera de humo que está ascendiendo, yo lo estaba viendo desde un piso 15 recién. Y había una chica arriba de remera de arroz en la terraza, apenas empezó el incendio, que espero que haya podido salir. Recién ahora está llegando la segunda ambulancia del SAME. Hay una, dos, tres, cuatro dotaciones de bomberos. Inclusive para los vecinos que viven arriba del sexto, es muy tóxico ese humo negro. No, pero... Ay, está cayendo, está cayendo fuego, está cayendo pedazos de mampostería. Tremendo, tremendo, Julio. En llamas, en llamas. Están cayendo pedazos de mampostería en llamas. Todo el aluminio que es la fachada, es como que salió para afuera. Julio, parece como si se... Ah, esperen, esperen. Llegaron los bomberos porque hay actividad de agua adentro del edificio. O sea, estamos viendo agua salir del sexto piso, sale agua hacia afuera. Tremendo. Lo que indica que ya los bomberos están ahí adentro o hay alguna manguera o le están dando de algún lado. Sí, sí, sí. Mucho coraje el que está ahí adentro porque les juro que la sensación es que el edificio en el piso quinto y sexto, que es donde se registra el fuego, está, digamos, poniendo en peligro la estructura. Vos estás sobre el EM, ¿no? Está justo enfrente del edificio. Estoy parado enfrente al edificio en este momento y se ve que del lado derecho, o sea, del lado de retiro, es la tobera de fuego. En este momento, sí, ahí sale con mucha potencia agua. Desde adentro del edificio nos llega a nosotros y caen objetos prendidos fuego. En este momento, yo creo que esos objetos son propulsados por la misma agua que están tirando los bomberos para extinguir el incendio. ¿Es un edificio de oficinas? Es el edificio que está contigo al Ministerio de Trabajo. Es el edificio contigo. Se está por caer el edificio. No tengo idea de qué es lo que está funcionando ahí. No tengo idea. Pareciera... Y ahora sí, ahora sí llegan más ambulancias, ¿sí? Ahora es como que hay espacio para que ven que está la policía custodiando las ambulancias para que puedan entrar. Nos vamos a correr un poquito para que puedan entrar en las ambulancias. ¿Hay gente en la terraza? No, no, no. Había una persona, sí, ahora sí estaban cayendo pedazos grandes. Ahí había... Yo estaba en un piso 15 en el edificio Portabat. Y desde arriba vimos una chica con remera rosa. Tenía una remera rosa. Y estaba arriba de este edificio, en la terraza, mirando hacia abajo. Y dándose nota que estaba arriba de un incendio. Y de pronto la perdimos de vista. No la vimos más. Y estábamos todos atentos a ver si la veíamos. Ojalá haya salido por alguna salida que tienen estos edificios para este tipo de emergencias. Ahora parece que los miembros están actuando fuerte. Le da solo el edificio prendido fuego. Se caen bolas de fuego. La mampostería prendida a fuego. No se sabe nada del origen, ¿no, Julito? El origen de... No, 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 para nada. Acuérdense que acá estaba previsto hoy la primera movilización, ¿no? Bueno, estuvo justo acá donde se iba a dar. ¿Qué habría en esa oficina? Claro, le preguntamos, pero Julio no sabe qué funciona ahí. Si es un edificio de oficina, si es una empresa. Porque para hacer una casa particular es mucho fuego. Se debe haber mucho papel, algo inflamable, mucho plástico. No, son... Son oficinas. Son chicos edificios de oficina. Eso se los garantizo. Claro. Ahora, desconocemos... Perdón. Es una dependencia del propio ministerio. Al M688 figura como la Defensoría General de la Nación en Google. Puede ser que es la Defensoría General de la Nación. Claro. Al M688, que es la dirección que están publicando... Bueno, hay que ver porque debe haber varios pisos, ¿no? Seguramente, obviamente. Seguramente la Defensoría no debe tener todo el... 668. Es 668. Maravilla. 668 al lado del Ministerio de Trabajo. Joder, tenemos a Lucas trabajando con el jefe. Sí, sí, está por suerte. Sí, le encontramos uno... Bueno, Julito, la verdad que la situación es espantosa, ¿no? Es espantosa porque realmente estamos todos preocupados por esa persona que vimos ahí arriba. Sí, sí. A lo registro de la propia automotor. También. Claro. Y ahí sí se ve que la gente de bomberos está haciendo efecto porque las llamas están, digamos, en el piso de abajo, en el quinto, están siendo repelidas por agua, que estamos viendo lo que se está juntando con el fuego. Pero ahora, mientras ellos tiran agua en el piso quinto, en el piso sexto, está completamente prendido fuego. Tremendo. Lo que estimamos que seguramente hay algún tipo de estrategia que están siguiendo los bomberos para extinguir este tipo de fuegos verticales, ¿no? Porque esto sube y sigue tomando posiciones, ¿no? Ahí llegó Crescenti, me parece, Julio. Lo vas a ver en estos momentos bajar a Crescenti, no sé, de alguna especie de camioneta de defensa civil. Sí, las unidades del SAME están apostadas sobre Leandro N. Alem para el lado de Casa de Gobierno, más que para el lado donde estoy yo, que es la esquina de Viamonte, que es la que está más cerca. Allá ya podemos ver dos, cuatro, cinco camionetas del SAME, seis camionetas del SAME, dos unidades de bomberos para el lado de Casa de Gobierno y una unidad para el lado de Retiro. Yo, por suerte, le digo que ya está saliendo humo blanco, que es el primer distintivo que el fuego se está pudiendo extinguir. Ya cuando sale el humo blanco, obviamente, es porque ya no se está quemando, sino lo que estamos viendo es otro tipo de transferencia material, ¿no? No es el humo negro que estaba saliendo hace unos minutos. Acá me dice, Julito, lo último y te dejamos que serían oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se está incendiando. Repito, oficinas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. No es la Defensoría, ¿eh? No es la Defensoría. Ahí está... No, porque estoy viendo el edificio, la Defensoría es uno verde que está al lado. Ahí está llegando una unidad más a reforzar esto en la calle, en la puerta, justo donde ahora acaba de parar una unidad de bomberos que va a reforzar, obviamente, esto. Se ven en la vereda y en la calle escombros totalmente prendidos fuegos. Totalmente prendidos fuegos, escombros en la calle hay en este momento. Pero por suerte ya está rumbo a extinguirse. Bueno, Julito, la verdad, un fenómeno. Gracias por ayudarnos, como siempre, ¿eh? Un abrazo enorme. Gracias por salir con Babi y conmigo acá en Rivadavia. Abrazo. Abrazo, che. De nada, abrazo. Un dispaso, Julito López, gran periodista de tecnología. Capo total. Hoy lo reconvertimos en periodista de actualidad. Bueno, Babi, lío, ¿eh? Esperemos que no haya víctimas. Una mañana muy movida. Detuvieron al agresor de mi ley, que no hablamos de eso, y ahora... Esperemos ahora a las 5, va a venir un primer ajuste con el ministro de Economía. Caputo, ahí viene. Ahí, ahí viene. Ese va a ser la tapa de mañana. Vamos a romper... La tapa del verano va a ser. Sí, me voy a decir que van tantas noticias que el 24 vamos a romper las nueces con el culo. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, hay nueces. La nuece está carísima. No, pero porque... Digo que cada impacto de esto... Te agarra un estrés de pensamiento... ¡Chau! ¡Rac! ¿En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón gani?